Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo Hoy veremos qué es GIMP GIMP, GNU Image Manipulation Program Es una de las aplicaciones de edición de imágenes Se trata de un software libre engolado dentro del proyecto GNU Y disponible bajo esta licencia pública La de GNU Leses General Public License GIMP comenzó a desarrollarse en 1995 Cuando los estudiantes Spencer Kimball y Peter Matis Iniciaron el proyecto como trabajo de carrera en la Universidad de Berkeley En la actualidad un grupo de voluntarios se encarga de mejorar y desarrollar el programa El primero son características no destinadas específicamente a profesionales o expertos Ahora cuando alguien te pregunte qué es GIMP Puedes decir que es una excelente opción Por tanto para retocar las fotos de una pequeña o mediana empresa ¿Qué es GIMP y para qué sirve? GIMP es un programa ideal para retocar, componer y evitar imágenes Muchas pequeñas empresas se utilizan para crear logotipos o gráficos de forma gratuita Algunas prestaciones no tienen nada que envidiar las otras licencias comerciales De hecho se ha convertido en una alternativa de Photoshop en algunos casos La primera versión del programa se dio para GNU Linux En la actualidad también existen adaptaciones propias para Windows y Mac OS Este programa de software libre soporta la mayoría de ficheros gráficos como JPG, GIF, PNG, TIFF, etc. Además posee su propio formato de relacionamiento, el XCF Es capaz de importar archivos PDF o imágenes vectorales SVG Ahora que ya conoces qué es GIMP A continuación numeramos algunas de las presentaciones y herramientas más llamativas del programa Permite seleccionar todo tipo de formas raíz de las herramientas de selección Rectangular, esférica, palita mágica, lazo manual, etc. Tijeras inteligentes Dispone de todo tipo de herramientas de pintado Brocha, aerografo, pincel, textura, relleno, etc. Es posible modificar la escala o la inclinación Brocha de curado para rectificar errores Posee herramientas de inclinación, deformación, clonado en perspectiva y manipulación de textos Fritos para modificar el aspecto de las fotografías Amplio catálogo de efectos y tratamientos de imágenes Uno de los ejemplos habituales de uso sin GIMP es abrir una imagen para editarla Recortar una imagen para hacerle cambios o quitar algo que no nos gusta Corregir colores Aquí podemos poner balance de blancos Contraste y mejorar el color o corregir algo que no nos guste Espero les haya gustado el video No olviden compartir, darle like, seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!